El muro de Berlín Pues ahorita vamos aca en el muro de Berlín Aunque sea mentira ¿Qué es el muro de Berlín vos? Pues aquí vamos haciendo este recorrido Aquí vamos por la bajada del Ciprés Vamos a ver un camino que va verdaderamente al Ciprés Y también el rótulo, verdad, que lo dice Y ahí es donde está el rótulo La verdad, ese camino va para el Ciprés Y ese camino sigue, sigue, sigue Vamos por la bajada Y ahí es donde está el cacao también Y ahí llega el cacao, mis amigos Cacao Y ahí está el hielo de Zanato Ese es un paisaje también, mis amigos Como pueden ver, allá se mira un poco de terreno quemado Por allá, la verdad no se puede ver mucho Pero sí se ve un poco de terreno quemado El cual lo queman para poder limpiar todo Y después nuevamente cosechar Por allá, la verdad no se puede ver mucho Yo te digo ¡Gracias! Los comales, los famosos comales Como pueden ver también aquí hay unos dibujos bien bonitos porque fueron hechas por un... Por un muchacho que la verdad yo lo vi cuando lo estaba dibujando y... Pero estaban bonitos los dibujos Y creo que los dibujaron porque yo creo que van a ser un zoológico aquí también Porque ahí tienen animales, ahí los podemos observar, venados, venaditos, ahí se pueden observar los venados Como aquí podemos ver, esta es la aldea del Carrizal, ahí está en ese puste, dice la aldea Carrizal Esta es la aldea del Carrizal, como podemos ver aquí hay una carretera que va para... Y abajo Esta carretera se llama... Esa carretera va para Chinautla La zona 6 Y la verdad no conocemos allá porque no hay familiares a quienes visitemos allá Entonces es donde nosotros agarramos la aldea del Carrizal pero para acá Se le va para abajo Esa carretera va para... Para... Estancia de la Virgen donde nosotros iremos Y... Y... Y está mucho rancho güey Y... Está grande y... Y... Mira mano, sí te agarré 100 pesos para abajo Bueno, para cobrar... Él ya le hace 5 pesos mamá De chila, mi vida ¿Ves? Bien ¿Ves? ¿Está bien de color que hay? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!